Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo por el canal. Hoy os voy a presentar Rastdesk, que básicamente es una alternativa open source a Anydesk. Es decir, cuando necesitas acceder a un escritorio remoto, pues en Windows habitualmente tienes TeamViewer o Anydesk u otras aplicaciones que en principio son código cerrado, pero tenemos como alternativa open source, aunque las otras también funcionan en Linux, tenemos como alternativa open source en Linux una que se llama Rastdesk. Y principalmente lo que pretenden hacer es lo mismo, de poder acceder a escritorios remotos. Entonces, esto no sé si se puede poner la página en castellano, creo que eso la tienen en inglés, pero vamos, básicamente Rastdesk es un escritorio remoto para todo el mundo y bueno, es una alternativa open source a TeamViewer, también a Anydesk, perdón, y bueno, tienes control completo sobre tu información y no te tienes que preocupar por la seguridad ni por qué hacen con tu información. Y puedes utilizar el servidor público que tienen ellos o utilizar tu propio servidor, o sea, self-hosting o utilizar el servidor que ellos tienen. Entonces, está disponible para Windows, que vemos que está Windows 64 bits, para Mac, para Ubuntu, que bueno, ahora veremos cómo se instala en Linux, versión para Android, o sea, con su APK, para iOS y los puntos suspensivos, no sé qué hace. Ah, vale, sí, nos lleva a la página principal de GitHub para ver todos los paquetes que tienen, pero básicamente para Fedora tienen un RPM, para Manjaro tiene un package, para Raspberry también tienen un .deb, también tienen portable para Windows 32 y 64 bits, y bueno, y para la DMG que hemos visto antes, también lo tienen para Mac y para Android. Entonces, lo que vamos a hacer es volver atrás, a la página principal, un momentito, vamos a volver a la página principal, y le vamos a dar a Download para Ubuntu, que básicamente va a bajar la última versión de Raster, que es la 1.19, y bueno, esto se instala para un .deb, pero básicamente, pues bueno, esto es una alternativa a AnyDesk, que tienes tanto versión para Windows, Android, para Windows, Android, Linux, Mac, y básicamente que es fácil, sencillo y seguro. Seguro, que respeta la privacidad, ligero y que se puede utilizar en cualquier sitio, y bueno, básicamente que yo creo que en principio funciona bien, pero vamos, yo en principio, vamos a ver los assets, ah, también está una AppImage, pero esta no la había visto. Bueno, o sea, una AppImage es un paquete, es una ISO, es como una especie de ISO que tú puedes ejecutar en cualquier distribución de Linux, y funciona igual de bien. Y en principio, me bajo el .deb, que es la versión para Ubuntu, la vamos a instalar, y vamos a ver qué tal se comporta. Entonces voy a Descargas, hago doble clic en Raster, que me abrirá, creo que Gdebi, y me lo procederá a instalar. Dice, bueno, necesitas instalar 25 paquetes más. Bueno, necesita instalar 25 paquetes, le damos permisos para que instale el paquete y se instala. Pero vamos, yo porque estoy utilizando Linux Mint, que básicamente se instala igual que en Ubuntu, o sea, lo que estoy haciendo, el mismo paso es para Ubuntu. Pero vamos, básicamente tenéis paquete para Fedora, para Manjaro, o sea, para Arch, para Raspberry, para OpenSUSE, también tenéis la AppImage, que básicamente es bajar y ejecutar. O sea, si no te quieres complicar la vida en cualquier distribución Linux, bajas la AppImage y hacéis doble clic y también se ejecuta. Yo simplemente la estoy instalando directamente, haciendo doble clic sobre el punto de app y se instala. Y si no, en cualquier otra distribución de Linux, abrís terminal, perdón, abrís con botón derecho, abrir terminal donde hayáis bajado el paquete, que seguramente sea descargado, así hacéis sudo cpkg-i y rastdesk. Y esto simplemente os pide la contraseña y hace lo mismo que yo he hecho con GDB. Entonces, una alternativa. Bueno, pues ya se ha instalado y vamos a ejecutarlo. Entonces, pues vamos aquí rastdesk y vamos a ver qué tal se comporta a un momento que se me ha abierto en la otra pestaña. Y bueno, tienes aquí tu escritorio con tu ID, con tu contraseña y puedes controlar un escritorio remoto. Entonces, lo que voy a hacer es instalar esto en otro PC y lo probamos. Pues bueno, yo lo he instalado en otro PC y me da... Y bueno, ejecutando en otro PC, yo tengo aquí mi ID, pues voy a ver la ID de mi otro equipo, que en este caso es 229, 226, 348. Y con esto le damos a conectar. Me tiene que pedir permiso para conectarme. Bueno, realmente... Y bueno, en el otro PC ya me ha salido permiso para acceder, que ahora lo pondré en pantalla. Simplemente le doy a aceptar. Y entonces ya no me pide la contraseña, sino que podré controlar el escritorio remoto que un momento se me ha abierto en la otra pestaña. Y bueno, como podéis comprobar, estoy controlando mi PC de Windows desde Linux, que básicamente sigo en Linux Mint y tengo aquí la sesión remota de que aparece en mi máquina de Windows como RenvTech. Y aquí aparece, pues bueno, un poco... Tengo aquí acceso al sistema, lo que quiera. Incluso me puedo desconectar, lo que quiera. Pero básicamente es un escritorio remoto de lo que quiera hacer. Y bueno, como podéis comprobar, tengo aquí acceso al escritorio remoto en Windows, que tengo aquí simplemente... Me he bajado el exe de Rastex, que lo estoy ejecutando. Me he puesto aquí para conectarme al ID. Tengo aquí mi sesión y antes me he pedido permiso, que igual pongo la imagen. Pues bueno, tenéis una alternativa open source a TeamViewer o AnyDesk, que funciona tanto en Windows, Linux, Mac, tiene aplicación para Android, que no voy a hacer aquí review, y para ellos. Y bueno, tenéis escritorio remoto donde queráis. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!